Bueno, si estás embarazada te recomiendo ver este vídeo donde te voy a mostrar unos poquitos ejercicios para poder hacer en la piscina y mantenerte lo mejor posible este verano. Bueno, si tenemos una escalera cerca nos apoyamos, ya sea una así o de piscina, ¿vale? Y levantamos, levantando bien las piernas, procuramos tener las piernas completamente dentro del agua y vamos a hacer movimientos con las piernas, ¿vale? Arriba y abajo. Después pasamos a los tobillos, arriba, hacia vosotras y hacia el otro lado, ¿vale? Hacia vosotras y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Este trabajo permite que no se nos hinchen las piernas, sobre todo en verano, ¿vale? Que nos sintamos más cómodas y evitar ese edema, esa hinchazón, sobre todo en los pies. Entonces, vale, doblamos y ahora vamos a hacer un movimiento de apertura y estiro. Llevo las rodillas hacia mí, abro, estiro. Doblo, abro, estiro. Trabajamos la apertura en nuestras caderas y a la misma vez movilizamos las piernas, que nos resulte cómodo, estar cómodas, apoyadas. Muy bien. Si disponéis de una escalera como la que yo tengo, está muy bien ya empezar a trabajar la posición que yo siempre os recomiendo, que es la de, a ver si la adivináis, la de la rana, ¿vale? Rodillas abiertas y aquí me voy dejando caer, ¿vale? Intento apoyar tobillos y relajo. No salgo fuera del agua, mis rodillas dentro del agua, mis pies bien apoyados. Mi barriga al frente, ¿vale? Y con los brazos me voy manteniendo, que me caigo un poquito, no pasa nada. En el agua es mucho más cómoda esta postura y nos facilitará el hacerla más tarde durante las sesiones. Muy bien. Y vamos a terminar haciendo un ejercicio con el rulo, que si mi compi me lo pasa. Yo me quito las gafas porque aquí nos vamos a mojar. Muy bien. Y podemos hacer, nadar de varias maneras, ¿vale? Pero yo siempre os voy a recomendar la apertura de las caderas, ¿vale? Separar bien las piernas. Lo puedo hacer hacia adelante o hacia atrás. Si quiero mover los brazos, por supuesto puedo, ¿eh? Lo del rulo es totalmente ocional. Y puedo ponerle bocarrilas. ¡Uy! Bueno. Espero que os haya gustado.